¡Hey! ¿Qué es lo que? Estoy live. ¿Cuándo es que estoy tirando? Vamos a tirar esto. ¿Qué es lo que, señores? Les di un vainita aquí. ¡Hi, guys! Aquí Mulan TV. Poniendo manos en corito. Me dio una chiripiolca. Miren, I'm trying to set up. No sé qué me pasó. ¿Qué es lo que? ¡Oh, pero! Miren, I'm trying to set up. 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 par de cosas, y nada, ustedes saben, yo tiro un mes de subique in the air, pero bien, quiero darle las gracias, tenemos 707 subscribers, así que un aplauso, también, gracias por un support, tengo un asunto, y se frizó, el phone no me aparece, como sé con cámara, hay uno a ver y hay uno de subique, pero tuve otro por el cance, y no tiré el like de la otra semana, me fui por Facebook, ayer tuve un live en Instagram, el jueves, con mi pana Michael, y entonces ya aquí también uno de subique, pero no quería durar sin hacer live, porque voy a subir un par de videitos, no quería durar otra semanita sin comunicarme con vosotros, así que está todo bien, tranquilo, ayer fue el día internacional del medio ambiente, así que tomemos conciencia y no dañemos nuestra Mother Earth, porque aquí es que vivimos todos, así que también con el asuntito, estoy en el Muleazo Challenge, tengo que hacer ahora la segunda vuelta, ya me ya me tomé el primer set, que tú sabes, tú haces el té, un litro para hacer el té, dos litros más de agua para terminar, ya me di el set, tengo que hacer ahora la segunda vuelta, ya, supuestamente ya tengo el detox hecho, ahora viene el té con las gotitas, el fat burner, etcétera, y las vitaminas, entonces en varias semanas más, después que he llevado dos semanas con eso, debo hacer el, ¿cómo se llama? El energy, son otras vitamins, que también vamos a dar, vamos a tener una musiquita, no, mire, tengo el switcher aquí, como les digo, hay un chipeo, hay un asunto, arranca, cheche, oye, me salió otra, pero bien, eso es lo que a ver señores, say hi guys, thank you for being on Mulan TV, thank you for the subscriber, we hit the 700, subscriber, we have 707, thank you very much, I was last week, and last Thursday, I got a, IG live, Instagram live, with my friend, Michael, and before that, I did another thing, I went on Facebook, I'm dealing with some stuff here, I was really not full ready, but I just came out, because, with some issues, just last week too, I went like on Facebook, not here, but, yes, I wanna say that, thank you everybody, for the support, and that I love you so much, love you Konyuka, and I wanna tell you too, that, um, I got the subscribers, and, go to Teespring, to tell them that, I don't have the merch around, but you know, if you go to teespring.com, slash Mulan TV, you can get the merch, t-shirt, mugs, leggings, now the summer is here, you know, you can get long sleeves, short sleeves, top 10, leggings, and, I did a few new, merch, a new t-shirt, a new design, and I showed you last week, I think, so, that's our own, Teespring, señor, en Teespring, está la merch, del Mulan TV, del channel, y también en Patreon, hace mucho que no le hago el coro, pero, patreon.com, slash Mulan TV, ahí pueden hacer sus donations, hay varios tiers, desde, desde un dólar, un dólar, que es olla, tres dólares, semi, oya, cinco torres, cinco dólares, Diego, diez, la quincena, quince, y la window, que veinte, pero usted puede dar simplemente un dólar, o, cinco, diez, quince, ventas, un millón, no nos ponemos guapos con lo que usted tire ahí, y eso es mensual, si lo hace, cada mes se le va a descontar, como usted quiera pagarlo, una tarjeta de crédito, de débito, Paypal, si lo pagan allá en la isla, lo pueden hacer con Paypal, creo que el Banco Popular, hay mil maneras, así pueden ayudar al Mulito, support de Mulito, para evitar menos, todo se ubica, y lo ecuimen la cosa, ustedes saben que estamos en eso, tratando de pasarlo, pasar un momento feliz, entonces, por ahí viene mucho corito, ideas, hay un par de pilotos, vamos a tirar las sesiones del Mulanguage, también, eh, demás, el Mulanguage, la Mulancia, oh, buscando los, buscando unos productos, buscando unos asuntos, sabes que ya está el Summer, abrimos la piscina, buscando los, la chapaleta, y los knuckles, y las capambras, de la Mulita, encontré, que está ni extraviado, el outfit de Usnavi, así que ahora para el Summer, viene Usnavi, viene Asnosueter Negro, el Termuleiro, la Ambulancia, la Ambulancia, y varios personajes más que ya, Mulanguage, TV Incorporated, arrancó hace mucho, pero como le digo, estamos, yendo al Pasito, Mainito, Organization, aunque a mí me gusta la vaina, que pilla récord, desubicado, a lo manichado, así que él dice, a nivel de cachivache, pero ya vamos en Organization, más full, me estoy dando una vaina, ilustrándome, leyendo, cogiendo unos cursitos online, en LinkedIn, y en YouTube, viendo tutorial, Instagram, así que estamos ahora, tratando de educarnos, para servirles mejor, a nivel, así que, como le digo, este coro, fue medio así, más a lo loco que los otros, porque, ya estaba late, tenía un face con la sister, ahora digo un Facebook room, otro coro, porque ustedes saben, esta tecnología, cada día salen más cosas, y hay que ponerse al día, porque si no, nos quedamos behind, a nivel, y este mismo, plataforma que estoy usando, Econ Live, yo tengo que volver a subir, yo tengo, un affiliate account, el que lo use, o lo compre, vía a mí, se me pegan unos chelitos, una leve commission, pero es algo, así que lo voy a volver a subir, a mi página, Econ Live, es solo para Mac users, solo para Mac computadoras, para, PC, no está Ecam, así que, lo que usen Apple, como el mulito, la mulaper, el muliphone, y ustedes saben, que todo con el coro, del challenge, también yo tenía, la barriga, pero si no es, la barriga, que es el FBI, la federación, de barrigones incorporada, o también, tiré otro, una picture, de la barrigol, que yo soy gerente, de la barrigol, porque saben, que tengo una belly ácida, y por eso, que tengo el muliazo, el muliazo challenge, así que bien, como le digo, de subir, que chipeo vainita, pero, viene a decirle, hello, y que el lobby con yuca, y manténgase, en sintonía, también vengo, con unas sesiones, de vainita cuántica, sabe, que mi hermana, es coach, certificada, vainita, uh, crisma, meditación, vaina cuántica, cosa natural, entonces, ya los panas de mi onda, o de mi, diría, de mi época, porque saben, que yo hago panas, con mis panas, yo hago coro, con los hijos, de mis panas, y hago coro, con los padres, de mis panas, entonces, yo pertenezco, como a siete generaciones, casi primo de drácula, porque yo le hago coro, a mis, la gente de mis, hay los más chiquitos, los más chiquitos, con los más chiquitos, y los más grandes, así que, eh, por ahí vendrán, vamos a hacer un desglose, siempre coro, triple buena onda, pero, sí, eh, vamos a estar tirando, todo eso, como le digo, le decía, mire, yo conecto el phone, y me da la opción, pero, parece que intentando conectar, un, otro device, se me chispoteó, pero no quería esperar, hasta la quince, y dije ya, entonces, haciendo cosas, a bici, no pude setear eso, no sé cuál es de su bico, pero, como le digo, la gente hace todo coro, behind the scenes, atrás, yo lo tiro así, live, porque, aunque está mal, pero está bien, yo me lo tripeo, y así ustedes, me ayudan en el camino, pero bien, entonces, ya ustedes saben, señores, está sonando, es una canción de live, de lost, perdón, ya creo que el álbum salió, en Spotify, tengo que hablar, con Yamil y Clemente, luego, panita lost, que vamos a hacer un corito, el mu lost, será el mu lo perdido, el mu lost, invitado de lost, así que lost, voy a dejar, oyendo a lost, y bien, otra cosa, ya yo iba en Zapatilandia, como le digo, Maizé con cámara, que era esto, no tengo, la otra tampoco, como le dije, hice un, cambio de sazón, y no sé, hay un desubique, pero nada, sí lo admito, tiré media docena de huevos, ustedes saben que, perdón, el asunto, y miren, vainita Kobe, anda por ahí todavía, cogiendo variado, como le digo, que, Kobe anda en esa, a nivel, mira, esto se acabó, se paró, así que, mis efectos, mira la nanina, me salió otro por aquí, ah, pero ahora fue el chispeo, y esto, déjame ver, boom, pero parece que abrió, mira, ahí la chiripionca, con yuca, pa, déjame ver, yeah, salió después que terminó, el effects, señores, love you con yuca, nos vemos pronto, ya ustedes saben, ok, y remember to subscribe, to Mulan TV, cut, vac theyle, ya suddenly fica, bien, pues ya, las've, perdón, la, yuca, la, la .